¡Aquí está el día! ¡De nada me importa! ¡De nada me importa! ¡Sólo quiero negar! ¡Sólo quiero negar! ¡Ya! ¡De nada me importa! ¡No, no, no! ¡Aquí está ahí! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! Solo tengo la culpa que sea mi vida y que te gusta bailar intentando arreglarte y siempre y yo a su vez por eso me gustaste y quiero mejor Solo tengo la culpa que sea mi vida y que te gusta bailar intentando arreglarte Por eso me gustaste, quiero mi amor Para poder llegar a mí Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Para poder llegar a ti Pero nada me importa Pero nada me importa Solo quiero llegar ¡Arriba, zafado! ¡Oye! ¡Mírame la luna! ¡Mírame la luna! ¡Mírame la luna! que la va a caer díganme la silla y el silla mire pero nunca me digas no te entiendo más porque esa palabra va a ser mucho más díganme la que me traigo más mal cuando yo te quise cuando te amaré tu mente te ha sido para mí el amor era lo más lindo que me ha dado Dios esa noche me quiere borrar a veces te grita con las palmas arriba, arriba, arriba si me siento en este lado es porque quiero olvidar que la amé con devoción y es por eso que al gritar en cada copacidad parte de mi corazón si la encuentras por ahí no me digas que yo a ti que no vuelve soledad díganme que estoy feliz que a mí nunca me jamás me olvidé, me olvidé y asombrantar oíste qué cosa sírmame otro lugar y esta arrena alta no quiero olvidar Alza, quiste creer una plaza Deja de mi vida, nada voy a olvidar Con las palmitas arriba, se ve bien, se ve bien Oye, seguimos bailando Con esos recuerdos de cumbia No, 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 no Sí, 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 sí Deja de mi vida que no va, no va, no va Y ya no me quieres Y yo te digo que sí va, sí va, sí va Y por ti se muere Deja de mi vida que no va, no va, no va Y ya no me quieres Y yo te digo que sí va, sí va, sí va Y por ti se muere Atrévete a mirarme de frente Y de si ya no te quiero Atrévete a negar, mira niña Tu sabores fue el primero Atrévete a negar que esa noche Cuando una luna moría Por ello de pasión me curaste Que nunca me olvidaría Ya no me deseo, no va, no va, no va Y ya no me quieres Y yo te digo que sí va, sí va, sí va Y por ti se muere Ya no me deseo, no va, no va, no va Y ya no me quieres Y yo te digo que sí va, sí va, sí va Y por ti se muere Los galletes, los pechitos y los hombrinos ¡Qué rico, mami! ¡Ay, estaba bien juntita! ¡Qué rico, mami! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!